Hola chicos y bienvenidos otro día más a mi canal, en el vídeo de hoy os vengo a reaccionar a una película que llevo esperando un montón de tiempo y que por fin sale el 30 de octubre de este 2020, el trailer lo vi en el cine también, pero es que lo he visto solo una vez, no me acuerdo, lo quiero volver a ver y sale mi queridísima Scarlett Johansson que es una de mis actrices favoritas, así que bueno, como no, la película es Black Widow, Viuda Negra en español y vamos a reaccionar al trailer porque esta mujer me encanta, me encanta esta película, me encantan las películas de Marvel, todo, todo, todo que dedicaré un vídeo a todas las películas de Marvel, eso segurísimo, así que allá vamos. En verdad me gusta mucho su acento Es muy guapa Es muy guapa esta mujer, esta mujer es preciosa O sea, esta es como su historia, que cuenta su pasado, lo que vive mientras están los vengadores, todo el rollo ese, ¿no? O sea, sí, es como que cuentan la mitad, o sea, lo que vive, lo que vivió y lo que pasa ahora y lo que tienen que hacer frente, obviamente, pero esta mujer es una superheroína, a mí me encanta Es genial, yo no puedo, no estoy bien O sea, su pasado Es genial, es genial No, 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 no Llevo esperando esta peri un montón de tiempo porque se supone que iba a salir a principio de año, incluso, no, el año pasado no, pero iba a salir muy pronto y ahora ya no Yo siempre tengo curiosidad como hacen estas escenas de los coches, que si tanta explosión, que si no sé qué Que sé que son muchos aspectos especiales, pero es que, madre mía, la imaginación que tienen que tener los actores, los directores y todo Todo, 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 yo no estoy bien No, no estoy bien Guau, guau, y las escenas estas de lucha, yo estoy sorprendidísima, yo no puedo Y esta escena de la nieve, más Me cansé de huir, te entiendo Olé ahí, Black Widow Es que no, 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 no estoy bien Mírala, mírala, pero es que es, es que es, ah, Dios mío, que guapa Es que tiene un arte increíble Y, y, y estas letras de Black Widow, yo no puedo, no puedo Sale ese hombre Me encanta, es el de, es el de Stranger Things No estoy bien, no, 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 no Y sale también, es que lo acabo de comprobar, porque claro, su cara me sonaba La que hace de su hermana Es la que sale en Mujercitas No me acuerdo de su nombre en la peli Pero bueno, que es una de las hermanas Que sale en Mujercitas Y, y sale esa Que de hecho va a hacer una película con Harry Styles ahora Que, bueno, ya lo comentaremos Y, pues nada, esta ha sido mi reacción Espero que os haya gustado muchísimo Os espero en el próximo vídeo Os dejo abajo el tráiler junto a mis redes sociales Y, pues nada, os espero en mi siguiente reaccionando a tráiler ¡Un beso!